Hola a todos aquí Mercury comenzando a comentar un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo usar kinemaster o editar vídeo con kinemaster para que podamos tapar una frase privada número privado número cuenta para que no la vean otras personas comencemos tendréis que tener kinemaster el link lo dejo en la descripción del vídeo reto de like si llegamos a los 8 subiré otro tutorial del mismo tipo con kinemaster hola a todos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.